Bueno, como hemos comentado en el vídeo anterior, vamos a continuar con los parámetros de la empresa que hemos creado, no del programa que ya lo hicimos en el vídeo anterior, que se hace al principio, sino ahora vamos a ver los parámetros de la empresa. Hemos creado una empresa Pruebas SL, ¿vale? Es como se llama, y vamos a darle a parámetros. ¿Qué pondríamos aquí? Pues bueno, pondríamos el nombre de la empresa, Pruebas SL, el nombre comercial, bueno, vamos a poner que es el mismo, ¿vale? Pues lo ponemos en mayúscula, por ejemplo, Pruebas SL. En domicilio, pues calle Tormento número 1, ¿vale? Localidad, vamos a ponerla en Adra, donde actualmente estamos, código postal 04740, ¿vale? Apartado de correos nada, email, pues vamos a poner, por ejemplo, Pruebas arroba gmail.com, ¿vale? Fantástico. El teléfono, pues me lo invento, 950123456. Colonia, pues esto, bueno, Colonia, a ver, esto es como si fuera, no sé, si estuviéramos en Alemania, ¿no? No sé, la Colonia, vamos a suponer que la Colonia sea provincia, ¿no? Vale, Almería, algunas cositas son, ¿estado? España, ¿no? Podríamos así, por ejemplo, el NIF. Oye, pero datos fiscales te pone el NIF de la empresa. Pues es una SL, un B, 04 Almería, pues 04123456. Vale, ya está. Administrador, pues ¿cómo se llama el administrador? Pues vamos a ver que se llame, pues Armando Bronca. Armando, por ejemplo, Armando Bronca Segura. Pues mira, pues así se llama, era Armando Bronca, ¿no? Vale. Rellenamos los datos. General. Oye, la moneda es euro, no pesetas, no, esto queda ya muy antiguo. Sistema impositivo de facturación es el IVA, viene por defecto. Generación de asientos contables, se acumulan las cuentas de los asientos tesorería y extras, sí, vale, no hay problema. Periodo contable. Bueno, si queremos hacer un periodo contable de un año, de 1 de enero de 2020 al 21 de diciembre de 2020, yo lo dejo abierto y directamente, pues, le voy metiendo las fechas. O sea, no marco desde y hasta, ¿no? Bueno, vamos a marcarlo, oye. 0-1 del 0-1 del 2020, no, perdón, del 10, sí, del 20, por ejemplo. Lo que pasa es que quiero hacer, cuidado, quiero hacer este, el ejercicio infierno, vamos a verlo, quiero hacer el ejercicio infierno, o sea, quiero hacer actividades, movimientos del ejercicio infierno, y es cierto que ahí teníamos una, era un año, no me acuerdo si era 2016, vamos a buscarlo para hacerlo un poquito, bueno, para que cuadre, ¿no? Que tenga sentido las operaciones que voy a contabilizar con el enunciado, ¿vale? Este es el ejercicio infierno que estamos haciendo de un año completo, y creo que esto, este ejercicio, yo lo situaba en el año, en el año 2000, 2017, ¿vale? Perfecto, pues, yo lo que voy a decir a este programa es que sea 0-1-01 del 17, oye, ¿veis que pongo 17 solo? Porque los parámetros de empresa puse que no marqué la pestaña de que la fecha tuviera cuatro dígitos, por lo tanto, tiene solo dos, si no, sería 2017, mejor. Por 21 del 12 del 17, mucho más rápido, me ahorro teclear dos números, bueno, ¿vale? Bien, activar control de fechas, ese es el control de fechas, dice solo lectura, no se permite movimiento, no, no, eso no, eso lo dejamos así, tal cual, tan solo activamos el control de fecha para que el programa siempre se maneje entre esas fechas, ¿no? Vale, las cuentas, lo dejamos tal cual, ingresos son grupo 7, gastos grupo 6, IRPF en facturas a clientes, esto si nosotros fuéramos los que tuviéramos que hacer facturas con retención a clientes, no si las recibimos, sino si las emitimos, que no es el caso, el caso es que nosotros, ya veréis que, ya estáis viendo que hay operaciones en las que recibís facturas con retenciones de notario, alquileres, ¿vale? Pero esto sería cuando tú eres quien emite esa factura con retención, en este caso no activamos, sino marcaríamos aquí en la lupa la cuenta, la cuenta sería una 4, 7, 3, ¿vale? Porque eres tú el que la emites, no el que la recibes, ¿vale? Cuidado, bueno, en este caso nada. Dígitos de la cuenta, entre 1 y 7, y 12, perdón, 7, ahí normalmente se trabaja con 7, grandes empresas trabajan con 9 dígitos, es decir, a eso se refiere a que la cuenta no es, por ejemplo, la de clientes, la 4, 30, ¿no? La cuenta de clientes sería 4, 30, 0, 0, 0, 1, 7 dígitos en total, ¿vale? El plan general contable es el de 2008, el plan de Pymes, el de Pymes, ¿vale? El que estamos trabajando. Ahí se puede utilizar el de grandes empresas, bueno, en este caso trabajamos con el de Pymes, ¿vale? Ahí también, por ejemplo, aquí un plan general argentino, porque también es un, esto creo que es catalán, estará traducido al catalán, bueno, nosotros en este caso el de Pymes, ahí, perdón, no vamos a cambiarlo, dejadlo, no lo toquéis, ¿vale? Y por lo demás, bueno, hacienda de cuentas de IVA, pero en cuentas de regularización de IVA, las que vienen, clientes, 4, 30, los ocasionales, clientos ocasionales, siguen siendo 4, 30. Bueno, quizás un cliente ocasional sería un deudor y quizás deberíamos ponerlo, pero bueno, claro, si es de la actividad, tiene que ser un cliente, nada. Y proveedores igual, ocasionales y todo, 400. Cuentas de control, aquí no tocamos nada. Tesorería, no tocamos nada. Emitidas y recibidas, tampoco, lo dejamos tal cual. Esto es un poco el criterio de caja. ¿Acordáis en el vídeo que hicimos de, que hice del modelo 303, que hablaba del criterio de caja y dijimos que ya hablaríamos? Bueno, ya hablaremos, ¿vale? Esto sería si estás acogido al criterio de caja, pues lo activaríamos, ¿vale? Aquí si pueden marcar vencimiento automático a la factura, en fin, todo esto, olvidado, todo se deja exactamente igual. Facturación, todo lo dejamos igual, ¿vale? Tal cual está, no vamos a modificar absolutamente nada, ¿vale? Y correo, pues tampoco, ¿vale? Es decir, de aquí no vamos a tocar absolutamente nada, el único que hemos hecho ha sido la identificación, marcar las fechas, el rango de fechas, nada más. No tocamos nada más, ¿de acuerdo? Vale. Directamente, bueno, pues vamos a darle a aceptar y tenemos ya los parámetros. Muy sencillo, veis que es muy, muy sencillo. Hay programas como, por ejemplo, un Contasol, un A3, que tienen una cantidad de parámetros terribles, pero ¿por qué? Porque esos programas hacen tantísimas cosas de, 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 cosas que aquí hay que hacer a mano, como modelos de impuestos, etcétera, que ellos, claro, hay que parametrizarlos, es lógico. Este es mucho más simple y más sencillo en ese aspecto. Bueno, ya que tenemos esto, ya podemos empezar a trabajar con el programa. Mira, y os voy a comentar un poco la filosofía que tiene este programa. Fijaos, mira, cuando estamos en la realidad y estamos contabilizando, y estáis en una empresa contabilizando, realmente el contable va a contabilizar documentos. No es como cuando estamos en clase que yo os doy una serie de operaciones redactadas y vosotros lo interpretáis de una manera o de otra, no, no. En la realidad es mucho más sencillo, hay facturas, hay documentos, hay recibitos de los bancos, hay cheques, pagarés, es mucho más sencillo, te llega el documento y tú lo contabilizas. Entonces, este programa divide esos documentos susceptibles de ser contabilizados en cuatro tipos, digamos, ¿vale? Hace lo siguiente, fijaos, en la primera línea de todas, ¿vale? Las cuatro primeros accesos directos que son recibidas, emitidas, cobros, pago y extras. Son las cuatro formas que este programa tiene de introducir datos, de generar asientos, de hacer la contabilidad. Cuatro formas, dependiendo del tipo de documento que tú recibas. Bien, ¿qué documentos son? Primero, normalmente nosotros, voy a poner aquí el Jamboa, ¿vale? Y vea, si eso lo que voy a hacer es duplicar pantallas, ¿vale? Vámonos al Jamboa, fijaos. Vamos a vincular la tablet, ¿vale? Y os voy a comentar un poquito la filosofía. Nosotros vamos a recibir en contabilidad, cuando estemos imaginados siempre que estamos ya en la realidad en una empresa, ¿vale? Tú vas a recibir facturas, ¿vale? Tú vas a recibir una serie de facturas. En las facturas, las facturas son los documentos donde aparece el IVA. El IVA solo puede aparecer en una factura, ¿vale? Por lo tanto, tú vas a recibir facturas. O vas a emitir facturas. En definitiva, vas a tener facturas encima de la mesa. Esas facturas pueden ser, como hemos dicho, que las recibas, recibidas, ¿vale? O puede ser que tú las emitas a un cliente. Pueden ser emitidas. ¿Vale? Pueden ser recibidas o pueden ser emitidas. ¿Vale? Quitando las facturas, tú vas a recibir, cada vez menos, pero vas a recibir documentos bancarios. Documentos bancarios. Perdón la letra porque quiero ir un poquito rápido, ¿vale? Los documentos bancarios, antes, a ver, ahora cada vez menos, porque ahora con la banca online, tú vas a entrar en tu banca online y vas a ver los movimientos bancarios. Y de ahí te puedes descargar el PDF del recibito bancario de ese movimiento. Todavía, o cada vez menos, se van recibiendo esos documentos de color verdecito, ¿no? Bueno, depende del banco, en el que te justifica el movimiento bancario. Actualmente, prácticamente todo se hace con la banca online, ¿no? Pero bueno, ya sea con la banca online o con ese recibito bancario que lo recibes, ¿vale? En un sobre, de manera periódica, de manera semanal, por parte del banco, pues es un documento que tienes que contabilizar. O sea, realmente, documentos bancarios, tú, esto, realmente, ¿cómo lo contabilizas? Son los asientos que siempre ponemos, oye, de la 572 a lo que sea, o lo que sea a la 572, ¿vale? Estos son los movimientos bancarios de toda la vida. Caja de pago, cobro, pago, cobro. Bueno, 570, 72, 70, ¿vale? O caja. Me vais siguiendo, ¿vale? Tú, en una contabilidad, haces, contabiliza facturas emitidas, facturas recibidas, o cobros pagos, ¿vale? Y luego, hay otra multitud de tipos de operaciones, como por ejemplo, imagínate, lo que sería, pues, que no son facturas ni movimientos bancarios. Por ejemplo, una nómina, ¿vale? Una nómina no es una factura, y no es un movimiento bancario. Bancario es cuando luego se pague la nómina, pero la nómina en sí, no es, ni una factura recibida, ni emitida, ni documento bancario, ¿vale? ¿Dónde se contabiliza eso? A extras. Un movimiento extra es un asiento manual. Es decir, todo esto está automatizado, pero el asiento extra es manual, ¿vale? Es decir, vuelvo a repetir, cualquier cosa que no sea una factura recibida, ni emitida, ni un movimiento de bancos, se contabiliza como un asiento extra. Vamos a ir viendo cada cosa. De hecho, en el ejercicio hay ejemplos de cada cosa, ¿vale? Ahora, todo lo que sea una factura que tú recibas, una factura que tú emitas, o un movimiento que implique la cuenta de bancos, o de caja, de tesorería en definitiva, cobros pagos, cobros pagos, se va a contabilizar en su apartado. Y tan solo, ya veréis que el programa nos va a pedir datos, le metemos los datos, y asiento hecho. Y vais a decir, joder, qué fácil ya, es que la realidad es más fácil, pero es importante y necesario conocer el método contable para entender la contabilidad, ¿vale? Por eso la estudiamos previamente, antes de empezar con un programa de contabilidad, ¿vale? Y ahora, todo lo que no sea un documento de factura emitida, recibida, ni un movimiento bancario, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un asiento extra, un asiento manual. Meter el asiento de forma manual, tal y como lo haríamos en papel o en Excel, ¿vale? Hacerlo manualmente. En todos los programas se hace prácticamente así, hay asientos manuales y asientos que están ya, digamos que automatizados. Ojo, los asientos extras manuales, cuando estamos hablando de asientos que se repiten mucho, como las nóminas, como, ¿qué te digo yo? Lo que es, por ejemplo, imaginaos un descuento de efectos, hay algunos asientos que se pueden repetir mucho y lo que se hace es crear asientos patrón, es decir, modelos de asientos, en el cual tú, cuando pinchas en ese modelo, el programa te pide datos en cada cuenta y él te monta el asiento. Es una forma de hacer extras, pero de forma automatizada. Lo vamos a ver, ¿vale? Pero quiero que sepáis la dinámica del programa. El programa dice, a ver, tú vas a recibir o bien facturas, o vas a emitir facturas, o vas a hacer movimientos bancarios, y si no haces nada de eso, vente a la parte de extras y haces un movimiento extra. ¿Eso dónde está? Miraos, aquí. Facturas recibidas. Oye, aquí te aparecerán todas las facturas. Quiero crear una nueva, le doy a nueva. Y ahora te pido una serie de datos. Los rellenaremos, no os preocupéis. Oye, si eres tú el que emite la factura, facturas emitidas. Igual, aquí aparecerán todas las facturas emitidas. Si yo quiero, grabo una nueva, le doy a nueva. Y me aparecen datos que tengo que rellenar. Y lo vamos a rellenar. ¿Cobros pagos? Pues me aparece, oye, vamos a... Bueno, hay que elegir primero un banco, ¿vale? Pero me dirá, oye, ¿qué movimiento bancario quieres? ¿Qué quieres pagar? ¿Qué quieres cobrar? Pues lo hacemos. Y si no, haríamos un asiento extra. Si no es nada de lo que he dicho anteriormente, le daríamos a nuevo. Y crearíamos, le daríamos a aceptar para crear un movimiento extra manual. Si os dais cuenta, ya aparecen dos creados, dos, digamos, dos asientos patrones. Nómines y una sociedad, porque son muy típicos, ¿vale? Y nada más. Eso serían, digamos, las cuatro formas de introducir datos. Ahora empezaremos poquito a poco a introducir datos, ¿vale? Seguimos en el siguiente vídeo. Venga, ánimo porque vamos poquito a poco, pero muy bien, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Gracias!